Los días los labios tú decías, dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Lo que estarle empañado por la humedad Y los condones de la gaveta por si se da Si se da, da Tú eres adicto al perreo Pero más albellaqueo 69 posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo barretica pa' prenderme a otra Otra, otra noche, otra Con ese culito me busqué ya Parce, tiene que moverse Pues hay que pasear la Jordan y la Merced Ve, ¿qué más? Pues que hay pa' hacer esta...